Progreso sigue sumando contagios por coronavirus. En el reporte de este jueves, la Secretaría de Salud de Yucatán informó que Progreso sumó tres nuevos contagios por coronavirus, llegando así a 380 casos acumulados. La dependencia informó también que este día hubo un total de 81 contagios en todo Yucatán y nueve fallecimientos. En el marco de esta reapertura económica, las autoridades insisten en no bajar la guardia con el fin de reducir el número de contagios. Informaron que el estado ya registra un acumulado de 17,142 casos positivos, de los cuales el 80% ya se encuentra recuperado. Yucatán lleva 2,217 muertos por esta pandemia y registra 246 pacientes internados en hospitales públicos. Las cifras en apariencia están a la baja, pero Progreso se mantiene como el sexto municipio con mayor número de contagios luego de la ciudad capital. Recuerde que estamos en fase de reapertura económica, no estamos de vacaciones, evite salir a cosas innecesarias y mantenga sus medidas de higiene y sana distancia para evitar contagiarse. Hasta aquí el reporte ProgresoHoy.com ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.